Amigos, estamos en la fil del Zócalo y los invitamos a que vengan a conocer todo lo nuevo de la producción de las editoriales mexicanas y concretamente del Fondo de Cultura Económica. Hoy me permito recomendarles un libro que es un éxito, que es el libro de cuentos completos de Leonora Carrington. Leonora Carrington es una artista del movimiento surrealista que nos presenta en este libro una faceta narrativa impactante, impecable, fantástica y sobre todo de un esteticismo muy importante. Leonora Carrington tuvo tres facetas, es una pintora, es una escultora y una narradora, una cuentista. En este libro funde los tres artes que ella mejor conoce en una idea surrealista, donde los sueños y la realidad se confunden, lo mismo que el universo del hombre y de los animales, un mundo que nunca debió haber sido separado. También les recomendamos que se acerquen a nosotros en esta fil Zócalo a conocer nuestra colección de poesía. Como verán, ya tenemos muchos lectores y les recomendamos la poesía de Efraín Huerta, la poesía completa de Efraín Huerta y la poesía también de David Huerta. Tenemos aquí a Juan Gelman, Jaime Torres Bodet, Homero Aridjiz, José Emilio Pacheco, Elisa Díaz Castelo. Un universo literario y poético a precios muy económicos en esta Feria del Zócalo 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!